Desarrollamos conjuntamente con las federaciones de comercio de Santa Cruz de Tenerife las locomotoras comerciales que apostaron por esta iniciativa. Algunos pioneros nos sentamos en una mesa de trabajo en febrero de este año y diseñamos algo diferente para el sector comercial, teniendo la posibilidad de abrir los domingos en Santa Cruz hace dos años por la ley de zona de gran afluencia turística en Santa Cruz de Tenerife, pero que por diferentes circunstancias no se podían desarrollar. Fruto al consenso, al trabajo en diferentes mesas con el comercio, este producto diseñado para el comercio, desde el comercio y con la colaboración del comercio y la restauración que van juntos en Santa Cruz de Tenerife. Hemos llevado más de la mitad de este año actividades diferenciadas en cada domingo, primer domingo de cada mes, de un producto diferente. Este domingo es el punto de inflexión, nuestro producto estrella en otras ocasiones Santa Cruz Saldo, suma a Domingo Comercial una apuesta en escena interesante, una apuesta en escena diferente y consolidada, fruto del trabajo y la colaboración, como ha dicho el alcalde, de equipo. Equipo de la administración que presenta a sus mejores jugadores por una apuesta por un partido importante, que es el esfuerzo por reflotar la economía, el comercio y el estímulo oportuno de una ciudad. El alcalde del frente, los concejales con las diferentes áreas que estamos en este equipo de gobierno, estamos ganando el partido a la actividad económica, comercial y restauración en Santa Cruz de Tenerife. Y delanteros titulares como el director general de comercio, Gustavo Mato, o las dos federaciones potentes que refuerzan la banda central de esta economía, como Antonio Luis de Fedeco y Fauca con Abbas Mujir al frente, pues han consolidado un equipo de trabajo de la administración, conjuntamente con el área de comercio del Cabildo, en su momento Efraín Medina, y ahora incorporamos a un nuevo fichaje estrella, Eduardo Pintado, al equipo de trabajo y esperamos entre todos consolidar este producto. Pero quiero también decir que estas iniciativas pueden salir adelante con el trabajo y la colaboración de patrocinadores privados que apuestan y suman a la administración para que estas actividades se desarrollen.